Ha avanzado inmensamente, como ya le decía a las demás personas, el proyecto, no la construcción, porque en estos momentos deberíamos estar construyendo ya, bajo la programación que se tuvo inicialmente de este año. Entonces nosotros nos encontramos ahorita en la tercera etapa de PRONIET. PRONIET tiene cuatro etapas fundamentales. La primera etapa es solicitud, la segunda etapa es de admisión y la tercera etapa es de evaluación de proyecto y la cuarta parte, asignación presupuestal. Entonces nosotros nos encontramos en la tercera etapa. ¿Cuál es el papel que juega acá el gobierno regional? ¿Qué papel juega el gobierno regional? El papel que va a jugar el gobierno regional es para hacer la ejecución de la obra. La publicación, la licita, luego llegó hasta 27 millones. Después de eso se cambió por vía PRONIET. Entonces todo ese presupuesto que tuvimos fue afinado a otra cosa. Este presupuesto lo va a determinar, por supuesto, todo el gobierno central, el Ministerio de Educación. 60 millones íntegro. Entonces, ¿cuándo debería empezar la institución? La construcción, la obra, ¿cuándo debería empezar? Ya, como ya le he dicho, en estos momentos estuviéramos construyendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que agilizamos, hoy estamos en octubre, ya prácticamente octubre. A mediados de noviembre se termina todo este levantamiento de observaciones. Se presenta, inmediatamente hablamos con el ingeniero Percy Ramírez, el encargado del proyecto en Provención de Lima. Entonces, él en 15 días, en 20 días, ya nos está dando, por lo menos, en papel nos está dando la asignación presupuestal. ¿Qué papel juega acá el gobierno regional? ¿Qué papel juega el gobierno regional acá? Puedo repetir el papel del gobierno regional. Ahora es tratar de levantar las observaciones. ¿Tanto se demora eso? Ya lo está viendo usted. ¿Usted ha hablado con el gobernador regional o no? No he podido, es la primera vez. He buscado la forma varias veces, pero no he podido. Porque está muy ocupado, posiblemente. Lo que sí hemos conversado son con sus gerentes de infraestructura. El problema fundamental de esto es que cada rato cambian gerentes de infraestructura. Al cambiar gerentes de infraestructura, cambian sus técnicos, cambian sus ingenieros y no están enterados bien. Y ahí es donde se está el gobernador. ¿Qué le ha dicho últimamente? ¿Qué le ha dicho el gobernador? ¿Perdón? ¿Qué le ha dicho el gobernador en esta última reunión? No, lo que me dice es que va a consultar y va a verificar todo cómo está el proyecto. O sea, no conocen.